bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de tangente podcast el día de hoy vamos a tratar de encontrarle pies y cabeza pues a todo lo que está sucediendo en el país y pues a esta encrucijada en la que nos encontramos y para eso nos acompañan el día de hoy dos abogados que no sólo son cualquier tipo de abogados sino son abogados que si hablan en un lenguaje en que los que no somos abogados podemos entender y también que tienen pues ideas muy acertadas acerca de lo que está sucediendo hoy y ellos son alfredo ortega bienvenido muchas gracias por la invitación y alejandro walcelos bienvenido un gusto estar acá pues muchas gracias a ambos por apuntarse a esta conversación somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera san miguel tenemos madera de expertos san miguel te trae 15% descuento en puertas exclusivamente para los seguidores de tangente quería empezar aprovechando que es el suceso más reciente al momento de grabar este programa lo estamos grabando el día jueves 12 de octubre y el día de hoy la corte de constitucionalidad ya resolvió acerca de una inconstitucionalidad que colocó pues alejandro balsales junto a otros colegas entonces cuéntenos un poco alejandro de qué iba esa inconstitucionalidad y qué fue lo que resolvió la corte y también que nos motivó pues a presentarla y cuál era su expectativa bueno muchas gracias yo creo que es es bueno primero lo escribí en una columna yo el miércoles en prensa libre que tengamos claro que le hemos dado demasiado poder a los abogados porque hemos creído que sólo lo que lo resuelven las cortes lo debemos entender nosotros o lo debemos analizar nosotros y ese es un error ese es el primer error las cortes están para precisamente garantizar los derechos y los derechos son los que usamos todos los días los que ejercemos todos los días y lo que no es lógico no es derecho entonces todos tenemos que entrar en una dinámica de conocimiento de lo que está sucediendo yo agradezco pues que estemos aquí con alfredo y buen amigo pero definitivamente es bueno darle también otros perspectivas multidisciplinarias porque lo que está sucediendo en guatemala no es jurídico si se está utilizando los barnices jurídicos que esa es otra cosa y eso es precisamente lo que ha servido en todos los regímenes autoritarios los tribunales o los sistemas judiciales funcionan precisamente para garantizar esas dinámicas autoritarias de hecho nosotros estamos viendo que en nicaragua y por ejemplo el que retiró la nacionalidad no fue ortega fueron los jueces verdad porque hicieron lo de la uca y porque se animan a hacerlo de la incae porque no hay un sistema de justicia entonces eso es lo primero que tenemos que saber que que no es un tema jurídico y que no tenga pena la gente que nos está viendo y oyendo esto es una cuestión de sentido común para qué sirve la justicia constitucional pues para garantizar libertades si no garantizan libertades la justicia constitucional no sirve absolutamente para nada porque es el último valladar para garantizar libertades eso lo tenemos que tener claro ese es el objeto de la justicia constitucional todo lo demás es adorno verdad son palabras son conceptos que podemos nosotros los abogados pues entrar en explicaciones pero al ciudadano medio lo que le importa es que la justicia constitucional garantiza sus libertades y precisamente cuando existen cambios de criterio de tribunales constitucionales que se dan en todo el mundo es porque se garantizan en mejor forma las libertades aquí en guatemala estamos viendo a la inversa si los cambios de criterio sirven para restringir libertades y hemos visto una magistratura que es esta que creo que en ningún fallo le ha puesto un límite al poder que es una cosa extraordinaria porque se alegaba a la magistratura anterior porque a jimmy morales le decía que no porque al congreso le decía que no que después venía que esto ya maté al principio etcétera pero le ponían coto al poder o sea para eso están estos están como el procurador de derechos humanos que no es más que un avalista de los ejercicios del poder entonces dicho esto y establecido los conceptos porque tenemos que hablar primero en abstracto es que la corte de constitucionalidad sirve para garantizar libertades y por eso se presentó esta inconstitucionalidad contra un artículo de una ley ordinaria que no tiene nada que ver en sí con el caso semía pero por supuesto tendría efectos con el caso semía que permite a los jueces suspender o cancelar las personalidades jurídicas mientras dura un proceso y eso es absurdo y eso es mire es terrible porque por ejemplo un medio de comunicación como ustedes mañana puede recibir una notificación diciendo que ya no existen y entonces mañana que se le haga chicharro una boca exactamente no sólo como costó por eso cuesta un montón pero como ustedes tocan temas que no les gusta el poder pueden estar susceptibles a eso y como la corte de constitucionalidad hay una resolución más peligrosa que la de la semana pasada la que resolvió la cuestión de competencia que solicitó el tribunal supremo electoral con el organismo judicial donde enterró la corte de constitucionalidad los conceptos fundamentales del constitucionalismo uno es que es la supremacía constitucional y otro es que la constitución es rígida que quiere decir rígida que cuesta más que una ley ordinaria reformarla entonces con base en esto estamos en una situación bastante crítica y creo que debemos hacer un llamado a todo el mundo para que le entre a conocer los fallos de la corte de constitucionalidad porque la jurisprudencia sirve para guiar la jurisprudencia no es más que los criterios que se han sostenido no en 37 años entonces sirven para guiar y saber más o menos la 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 predictibilidad de los datos de los fallos pero esta corte no esta corte está fallando totalmente fuera de los cánones que ha sostenido durante 37 años y eso fuera lógico si fuera para preservar libertades pero es para restringirlas y por eso me extraña mucho de los magistrados que están en reelecciones ya ahí verdad que ya ya tienen su casa ahí adentro casi porque definitivamente están cambiando los criterios que ellos mismos han sostenido en otras magistraturas o sea no están siendo consistentes no están siendo consistentes y además los tribunales constitucionales les encanta verdad hacer foros y hacer congresos y hacer ponencias sobre la legítima efectividad de los derechos y vemos que en esas ponencias también se está contradiciendo lo que están fallando acá entonces dicho esto no es una cuestión de que uno venga a defender su caso para nada sino que uno viene a analizar qué se estaba haciendo entonces por ejemplo una norma una norma legal como es esta que se impugnó donde simple y sencillamente quien es afectado no puede defenderse porque ya está suspendido de prima facie está suspendida su personalidad jurídica es una norma inconstitucional o sea cualquier banco mañana pues o cualquier empresa mañana cualquier iglesia cualquier universidad cualquier sindicato mañana puede estar cancelado porque a un juez se le ocurrió y entonces van a decir que se defiendan como aquí hay cosas de moda verdad y muchas cosas ponen de acuerdo al debido proceso pero que de acuerdo al debido proceso con todos los reflectores así como estamos ahorita con todos los reflectores encima semía no ha podido defenderse porque el juez no lo autoriza a pesar de que la corte lleva dos resoluciones diciendo que se defienda pero el juez no lo autoriza no le dan acceso al expediente etcétera imagínese lo que le pasaría a una empresa normal entonces lo que estamos viendo es una dinámica autoritaria por parte del poder del parte del ejecutivo y la presidencia pero utilizando al ministerio público y con el barniz de los jueces los jueces no todos porque hay jueces son valientes pero definitivamente estos dos que se han robado la salida han quedado muy claro de qué papel han jugado y las cortes de apelaciones no han jugado tampoco su papel porque debieron haber compuesto ya muchas cosas y la corte de constitucionalidad insisto ha establecido criterios que si nos deben preocupar sobre todo a los que creemos todavía en el derecho en la democracia y en la república es decir digamos si logro resumir todo lo que nos está diciendo es que ahorita las cortes no están cumpliendo con ser ese freno al poder digamos se están haciendo a un lado etcétera y no sólo eso sino encima están sentando precedentes para el futuro y además están dejando de darle al ciudadano esa habilidad de poder predecir de poder tener una expectativa o de poder tomar decisiones pues con cierta estabilidad porque no sabemos cómo van a resolver porque incluso no están siendo consistentes con cómo han resuelto antes y no es que uno hay cualquier abogado le puede decir claro cualquier juez puede tener una resolución desfavorable y no por eso nos podemos quejar del sistema por supuesto pero el tema es que no hay correctivos que funcionen entonces el propio sistema está suicidándose o está funcionando con el poder y eso ahí sí tenemos que ver decía jorge mario garcía la guardia no se puede estudiar derecho constitucional sin pizca de historia no entonces qué papel jugó el sistema judicial en el enfrentamiento armado interno simple y sencillamente diabolista de todos los de todos los abusos y estamos regresando a eso y la corte de constitucionalidad en la cuestión de competencia esta del tribunal electoral y el organismo judicial regresó la perspectiva la concepción del régimen electoral al año 60 y al año 70 que eso era un régimen ya superado porque estábamos con una ley constitucional y con otra cosa entonces yo invitaría a todos no a los abogados sino que al contrario a médicos a politólogos a sociólogos a cual estudiantes esto es lógica y estamos dejando que la corte invada las esferas y un país sin control de poder no tiene libertad no porque es una ecuación la libertad sólo se ejerce si hay control de poder si no hay control de poder no hay posibilidades de libertad y nosotros los guatemaltecos desgraciadamente estamos enterrando o estamos teniendo problemas con nuestro sistema de control de poder y eso hay que denunciarlo y hay que utilizar todas las herramientas porque porque esta gente estos magistrados y todo el funcionario público juró defender la constitución y la constitución tiene un término afimalista que es la libertad entonces aquí si si la corte de constitucionalidad y si el sistema en sí no garantiza la institucionalidad republicana y las libertades entonces el sistema se vuelve autoritario y eso lo tenemos que tener claro tú como lo ves ves también un autoritarismo y una falta de frenos al al poder o cómo has visto la función que ha tenido pues la corte de constitucionalidad recientemente con respecto pues a estos sucesos no todo bien el sistema estaba funcionando perfecto no bueno quizás si está funcionando re bien para un grupo de personas no pero voy a comenzar escuchaba alejandro hablar y me recordaba mucho de uno de los extractos del informe preliminar de la misión de observación electoral de la organización de estados americanos y voy a permitirme con el permiso de ustedes de leer porque es es una cosa maravillosa dice la misión de observación de la de la organización de estados americanos observó que la comunicación oficial por parte de instancias judiciales en torno a las resoluciones y el texto mismo de los fallos utilizaba un lenguaje innecesariamente denso y confuso de forma que no siempre se entendía con claridad cuál era la decisión judicial y qué implicaciones tenía para el proceso electoral dando pie a múltiples interpretaciones por parte de actores políticos y juristas pues bueno dicho eso en cristiano esas también estas resoluciones no sirven no dicen mucho no no dicen nada digamos esta práctica de esconderse detrás de tecnicismos detrás de jerga legal para no decir absolutamente nada me parece que es francamente vergonzoso digamos y es prueba de ello decisión tras decisión de la corte de constitucionalidad me parece que mantiene la sensación de incertidumbre precisamente porque esa es la intención no toman una decisión concreta ponerle freno al poder han tenido oportunidad desde julio esto de hace años o desde hace años claro es decir podemos tener aquí hay dos con dos conversaciones en paralelo y es bueno la degradación de las instituciones desde cuándo comenzó y desde cuándo podemos decir que entró el declive o la de no que ahí podemos tener muchas muchas consideraciones pero en esta crisis en que pues me gustaría tu opinión alejandro pero pienso que es de igual tamaño o peor que la del 93 digamos como amenaza nuestro sistema constitucional desde desde nuestra transición a la democracia y son las cortes las llamadas a resolver estos conflictos y bueno uno tiene uno puede tener observaciones sobre si en el diseño constitucional es necesario tener costes de constitucionalidad o no o si sólo es suficiente una corte suprema pero lo cierto del caso es que nuestra arquitectura constitucional tiene le da un rol muy específico a la corte de constitucionalidad que es defender el sistema el sistema constitucional y el orden democrático y eso no no está sucediendo no está sucediendo tú se lo atribuyes a maldad o a ineptitud o un poquito de cada una o sea lo están fallando porque son incapaces y y y usan ese lenguaje digamos rebuscado barroco porque no tienen la capacidad de dar pues una sentencia clara o o hay maldad en ello como una intención de favorecer ciertos intereses por encima de los demás bueno creo siguiendo alejandro esto no es jurídico es digamos en respuesta como a tu pregunta esto no es jurídico es decir los canales para resolver esta crisis son varios van desde que la fiscal general renuncie no que requiere voluntad política van desde que la corte de constitucionalidad otorgue un amparo en contra a la fiscal general desde hace o de en contra de la feci o en contra del juez eh digamos eh desde hace mucho tiempo o las cortes pues porque no necesariamente la corte de constitucionalidad tendría que pero bueno ya estoy entrando a los tecnicismos legales el punto de las cortes llamemos en general las cortes eh 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 emitan una orden en en contra de cada una de estas personas no está sucediendo no hay una ambigüedad es decir la semana que fue la semana pasada no un grupo un grupo de de colegas también presentaron un amparo les dieron un amparo profesional y de nuevo la ambigüedad no es decir esa era una oportunidad en la que expresamente la cc podría haber emitido una orden directa en contra eh digamos hacia la fiscal general pero todo esto requiere voluntad política es decir podemos perder un montón de tiempo en la minucia legal pero esto se reduce a voluntad política de la fiscal de la fiscal general de 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 renunciar la voluntad política de la cc de intervenir la voluntad política de la corte suprema de las cortes de apelaciones de como diría mi abuelita esta boca es mía ¿no? decir esta boca es mía y aquí se acaba este problema no ha sucedido ok está o sea tú ves que están evadiendo cierta responsabilidad histórica que tienen ahora en sus manos pues bueno definitivamente es decir el 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 como decía Alejandro para ese es el chance de las cortes las cortes están para resolver problemas tenemos un tamaño de problema político y nuestro sistema constitucional está precisamente para mediar esos problemas yo 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 tal vez diciendo un poco de lo de Alfredo yo no creo que estén evadiendo están dolosamente avalando ah bueno claro están dolosamente avalando y eso lo escala un sí es que es que miren el tema es cuál es el problema o sea fíjense que nos han hecho eh crear tal marco de confusión que se nos olvidó cuál es el problema el problema es que ganó una elección alguien que no quería el poder punto eso es todo eso es todo entonces ahora resulta que las elecciones no se ganan con votos y están sacando que las firmas jóvenes yo trabajé 10 años en el tribunal sublima electoral y registro social entonces cancelen todos los partidos y sobre todo los partidos grandes que tienen más de 100 mil olvídense si en semilla que tuvieron un montón de cuidado tuvieron esos problemas que suponiendo que los tuvieran hay una persona responsable por cada firma pues por cada hoja de afiliación entonces no digamos lo que pasó en la une o pasó en vamos que son los partidos que más afiliados tienen pero digamos si yo fuera el fiscal que a mí me llamaría la atención que necesitamos 30 mil firmas y que hay partidos que no sacaron 30 mil votos exacto eso quiere decir que ni sus afiliados está como aquel que dice que su esposa no votó por él entonces el punto del millón acá es que no podemos perder lo lógico una elección se gana con votos pues y el señor curruchiche la señora por no tienen nada que hacer en el proceso electoral además ellos tenían un plan ellos presentaron su plan electoral y no tiene nada que ver con esto esto es totalmente coyuntural y es una cuestión a la carta que están haciendo porque porque metieron demasiado dinero en una campaña del partido oficial y el partido oficial no ganó ese es el punto y y tengámoslo claro y por ejemplo si una elección tenemos que revisarla y hacerla la municipalidad de guatemala por ejemplo que es una cuestión una un margen súper estrecho verdad y que dicen que los pmt estaban en el padrón etcétera si es así pues ahí podríamos discutirla pero una una elección donde hay un margen enorme y encima de todo hay y lo más divertido alfredo y no me dejará mentir es que en guatemala vemos que los golpistas porque hay que llamarles golpistas se esconden en que son republicanos institucionales muchos dicen que son pro vida pro libertad y son una partida farsantes no puede haber un republicano que esté haciendo un golpe de estado eso no puede existir un republicano que busque el autoritarismo por eso es que el frente si el frg era una contrasentidoso nombre pues verdad es simple y sencillamente por eso entonces aquí en guatemala tenemos que que se volvieron estribidos eslogans de campaña esto del debido proceso y el tema de república la república y las repúblicas incluso históricamente ha costado mucho crearlas y mantenerlas y ese es el punto acá aquí estamos atentando contra principios fundamentales de la república que es la alternabilidad en el ejercicio del poder y ya lo hicieron en la corte y lo hicieron en la universidad de san carlos y lo hicieron en la confederación deportiva y ahorita van escalando y la corte debió haber intervenido en esos casos y no intervino ese es el punto entonces cuando y esto es así pues o sea toda la historia de la humanidad si alguien abusa del poder y no encuentra límites abusa y sigue abusando y va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que llegamos a los estradas cabreras y jorge subicos pero este no es un proceso estrada cabrera no se dio de la noche a la mañana exacto jorge subicos no se dieron de la noche a la mañana peraltas asurias no se dieron de la noche a la mañana o sea esos dictadores ahí estuvieron sí y tú cómo lo ves tú también les llamas golpistas sí sin duda digamos hay un hay un esfuerzo por romper el orden constitucional no eso por definición es un golpe de estado romper el orden constitucional es un golpe de estado es decir ya si nos metemos a lo técnico un poco para 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 sonar ahí para sacar a lucir el título sí sí para sacar a lucir el título y no es decir en la carta democrática interamericana hay una definición operativa bastante útil de que es un golpe de estado y es el rompimiento del orden constitucional o el orden democrático bastante operativo bastante útil es decir no hacemos bolas y bueno si se quiere romper esta lógica de que quien gana la elección es quien tiene más votos es un intento de romper el orden constitucional es decir se pueden esconder detrás de cualquier tipo de de jerigónza legal no porque es jerigónza legal lo que habla farsas sí pero lo que está al fondo de eso es romper uno de los pactos más básicos que tenemos en la sociedad que es gana el que tiene más votos y eso lo puede entender o sea no hay que ser ningún constitucionalista sí la mente jurídica del mañana no tuvimos un programa con niñas antes de las elecciones ajá y esas niñas claramente entendían que quien tiene más votos es el que gana y esas niñas juntas fueron a votar el ese domingo y entendían perfectamente que es el voto y como si tú como ciudadano depositas tu voto y luego se cuentan lo justo es que quien haya sacado más votos es quien quien quede y hablando tú decías ajá romper el orden democrático y creo que no hay imagen más gráfica y clara que ver al mp entrando a allanar el tribunal supremo electoral contando votos secuestrando cajas sin cuidar pues como recogen las pruebas porque incluso hasta se veían ciudadanos sin uniforme chaleco del mp sin identificación se veían personas del mp con máscaras ante ojos oscuros y carros sin placas empujones insultos etcétera si estamos hablando de romper el orden democrático creo que ahí quedó perfectamente ilustrada esa intención de romperlo sí ojalá bueno estoy seguro que cuando levanten la reserva de ese expediente y podamos acceder a cómo se condujeron esas audiencias las resoluciones del señor jimmy brenner sospecho que habrá algún intento de darle fachada del barniz de legalidad fachada de legalidad pero claramente son decisiones arbitrarias y ya amenazar normas o más bien dicho transgredir normas de carácter constitucional como la ley electoral de partidos políticos pues ya ya es el golpe en marcha no ahora claramente y eso obviamente es difícil en esta época o para un país como guatemala que sufrió tanto los golpes de estados que eran soldados en las calles pero ahora ahora lo que son 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 guisaches no hay de su traje de su traje briocito y esos son los que están y sus párrafos confusos y sus párrafos confusos y argumentos completamente sin sentido esos son los golpistas de güey ¿y qué le dicen entonces al llamate y que salió a decir que no se le puede dar golpe de estado a alguien que no está gobernando? es que eso es lo divertido él se nota que repite argumentos de sus rábulas cercanos entonces se queda con que alguien le dijo mira es que el golpe de estado no puede ser porque el golpe de estado se le da al que ejerce el poder alguien le dijo así se le quedó el que hacer entonces sale en la televisión a repetir cuando precisamente el esquema de golpe de estado es mucho más amplio porque no lo estamos hablando o sea no hay en el código penal no hay un golpe de estado no es una definición legal es una definición completamente distinta o sea ese hay que entenderlo en términos coloquiales en términos de teoría política hay que entenderlos en términos de poder ¿qué significa? entonces nos vamos a ir a las nimiedades ¿verdad? de cómo son las tipificaciones una muerte por ejemplo una cosa tan sencilla una muerte puede ser un homicidio puede ser un asesinato puede haber un homicidio culposo puede haber un homicidio preterintencional pero lo cierto es que murió me explico ahí murió el punto es que el presidente Yamatei a mí sí me extraña muchísimo porque él era fíjense ustedes en los años él fue el director de logística de la asamblea constituyente y de la elección de Cerezo y de la primera elección municipal de medio periodo él era el director de la unidad coordinadora del proceso electoral su jefe era don Arturo Gerbrugger o sea conoce al tribunal supremo electoral por dentro como para que se meta esto es que es simple y sencillamente grotesco lo que está sucediendo y es un insulto a la participación de las juntas receptoras de votos de los fiscales de nosotros que fuimos a votar temprano de a quienes vimos con esperanza haciendo su cola es un insulto o sea ya no tiene ningún límite pues porque entiendo que puedan traspasar límites legales porque desgraciadamente eso lo hemos visto a lo largo de la humanidad pero límites humanos yo dice usted que mi profesora de constitucional nos decía a nosotros era brillante Midori Papáopulo tengan cuidado nos decía porque si se entiende la constitución aislada se puede crear una guerra igual que la biblia nos decía la biblia si ustedes creen decía es una palabra de amor si ustedes van a fomentar una guerra en la biblia van a encontrar van a encontrar textos que lo fomenten pero no puede existir igual que la constitución la constitución no puede servir para bloquear las libertades sino que tiene que ser para poder ejercerlas de hecho esa es precisamente la discusión mundial libertad y hasta vida por ejemplo la eutanasia es un derecho que se discute de qué procede si la protección a la vida o mi libertad de decidir entonces pero eso son parece que estuviéramos hablando de otro planeta porque Guatemala dio un regresón en sus criterios constitucionales con esta magistratura que fue muy crítica con la anterior dicho sea de paso yo he sido crítica con todos gracias a Dios entonces no tengo ningún problema pero esta magistratura yo no me explico estos dos últimos fallos porque ellos mismos se han dicho y dijeron y tienen un montón de cosas escritas que son súper republicanos que son súper protectores de libertades que son súper liberales y vemos que sus hechos conducen todo lo contrario sí bueno solo ya que estamos citando profesor porque lo que decía Alejandro me recordó lo que decía uno de mis profesores de derecho constitucional comparado Pablo Garotza él decía digamos yo llevaba como esta definición súper vinculada de derechos a clase ¿no? entonces le cité una definición de obvio que es que bueno que que son límites al poder un poco lo que estabas explicando ¿no? y entonces él se me queda viendo y dice bueno pero la constitución también hace otras cosas dice también resuelve cuestiones de gobernanza y yo ahí ese fue de mis momentos que me quedé tieso y tiene razón ¿no? es decir obviamente están estrechamente vinculados ¿no? pero pues la gobernanza es justamente el uno de los problemas esenciales en este en esta crisis que estamos viviendo ¿no? es decir hay una crisis de ingobernabilidad porque hay un grupo de personas que están dispuestas a ignorar constantemente la no quiero decir clamor popular para no sonar muy cliché pero es un poco el clamor popular ¿no? que yo diría y aquí no sé si qué opinas Alex pero yo creo que este esta demanda social viene desde el 2015 sí forzando al sistema que le dé una respuesta y el sistema no sólo no da una respuesta sino empieza a ofrecer palo ¿no? o a reprimir de formas quizás no como ochenteras pero sí empieza a reprimir ¿no? digamos tenemos manifestaciones ciudadanas grandes en Guatemala 2015 2016 2017 eh 2019 eh veinte veintiuno ¿no? veinte no porque tenemos la pandemia y veintiuno ya digamos dentro de esta crisis larga eh la primera es que reprimen a los manifestantes urbanos que en el interior que en el interior se han dado muchas licencias para reprimir a la gente pero el dos mil veintiuno es la primera vez que reprimen a este manifestante urbano que va a la plaza que va a la plaza y digamos eh pues tengo tengo muy presente eso porque tuve exalumnos que conocieron lo que era el gas lacrimógeno ¿no? eh eh y dos mil veintidós no tenemos manifestaciones porque hubo represión creo es mi teoría sí pero dos mil veintitrés tenemos ya no a la plaza sino un hartazgo de bueno ok ¿no? medidas de hecho mucho más eh eh creativas creativas orgánicas generalizadas pero con una sensación de bueno lo de la plaza no funcionó entonces habrá que habrá que hacer algo más ¿no? eh y esta crisis de gobernabilidad pues son las instituciones las encargadas de hacer algo al respecto para eso nos organizamos como Estado ninguna institución está haciendo nada por el contrario tenemos resoluciones crípticas super abstractas es decir una de estas resoluciones me da risa porque decía eh los jueces tienen que eh cumplir el debido proceso pues pues sí pero el problema es que no lo están haciendo ¿no? entonces diga diga algo al respecto resolver responsable responsablemente el Ministerio Público actuar dentro de sus competencias o sea para leer la ley pues uno va a leer la ley pero uno va a las cortes a resolver el problema ¿no? y las cortes no están resolviendo el problema antes de seguir voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos que dar gracias a nuestro patrocinador Parismart pues ya saben si están atorados en un paro y pues quieren bajar a tomarse un traguito antes tómese su Parismart para que no sufra pues los efectos de la resaca o o no sufra pues su hígado tampoco aunque sean unos poquitos tragos una pastillita antes se encuentra en farmacias y supermercados y gracias a Parismart por ser nuestro patrocinador pero hablemos quizá o bueno no sé Alejandro si usted quería decir algo antes pero si no yo quería movernos a estas manifestaciones que hemos observado en los últimos días a hoy creo que ya son 11 días ¿no? de un paro que viene pues hay ciertos hay gente que le llama bloqueos hay gente que le llama paro pero la ciudadanía ha tomado ciertas intersecciones del país rutas importantes ha habido diferentes formas de manifestar la protesta ¿no? tanto desde consignas chamuscas baile clases de todo hasta de yoga creo yo que vi uno en la mañana y yo coincido contigo que fue muy orgánico yo tuve la oportunidad de ir al MP la semana pasada uno de los días no recuerdo cuál pero logré ir al MP pues a ver ¿no? ir a ver qué estaba pasando y me parece bien injusto que haya una narrativa ahí diciendo que esto es gente que les está pagando y que son acarreados y que no saben a qué van y cuando uno va y observa no solo mira que es totalmente orgánico y espontáneo porque hay de todo o sea no está uniformado sino que hay de todo yo vi desde hermanas de la caridad hasta autoridades indígenas jóvenes universitarios periodistas trabajadoras del hogar meseras de una señora que tomó el micrófono era una mesera de un comedor había sindicalistas o sea había de todo de verdad y consignas de todo pero todas bien orientadas hacia exigir la renuncia de Curruchicha Consuelo Porras y del juez Jimmy Brenner no del juez Aureliana gracias y o sea todo el mundo bien claro pero también que renuncie Jimmy Brenner bien clara su consigna de que se respete la voluntad popular en las urnas y que no se resuelvan las cortes y lo que ya se decidió en las urnas incluso gente que todo el mundo dice esta persona ni sabe a qué fue desacarregado porque dentro de su clasismo no piensan que una persona pues descascada sus recursos o que o que tiene más difícil pues ganarse la vida sabe lo que está haciendo pero sí que saben lo que están haciendo toman el micrófono se expresan y la tienen clarísima es impresionante y en sus consignas lo ves y en la forma de organizarse lo ves la otra cosa es que ya maté y decía que ay sí ya tenemos identificado quién está financiando bueno entonces explíqueme señor por qué en esas carpas uno ve las donaciones que van y no son donaciones uniformes ves distinto tipo de papel de baño toallas colchas comida ves desde comida rápida hasta comida preparada en casa pues tamalitos atol etcétera no se ve como algo que alguien esté donando de una forma organizada y financiada se ve como verdadero apoyo orgánico que la gente ha ido a dejar pues porque creen la causa que estas personas están defendiendo yo creería yo creería también que esto generó y no sé si ustedes tienen grupos de whatsapp o de esos tipos una discusión de racismo y de clasismo bien clara y sobre todo vemos aquí a los que nos gusta un poquito ver un poquito más para atrás de la historia el centralismo capitalino es el centralismo capitalino es una peste que no hemos superado desde el tiempo de la colonia y ese es el tema acá hemos visto los bloqueos como son fuera que se queden vinieron acá y aquí fue el problema y no digamos cuando tocaron Cayalá o la zona 15 entonces el punto yo no estoy justificando bloqueos ni estoy justificando actos violentos pero si esa narrativa de negarle liderazgo a los pueblos indígenas que la tiene el propio presidente de la república que no reconoció el liderazgo de los pueblos indígenas sino que se dirige a Bernardo Arevalo cuando él no es el convocante precisamente aquí a lo que vamos es que esto es tan legítimo porque no es el partido político que ganó sino que es la gente que fue a votar por su alcalde y ese es el punto acá y eso es lo que tenemos que redescubrir nosotros yo lo que siento con esto que es totalmente orgánico aquí he visto yo bueno en la familia ha habido apoyos y se ha ido a dejar ahí amigos han ido a dejar comida y hemos visto a otros amigos dejando los médicos le han dado una lección de derecho al gremio de abogados enormes el gremio de abogados el colegio de abogados el CEDECON son de vergüenza los dos entonces el punto acá que tenemos que rescatar es que esto vino a modificar el concepto de protesta porque fue una protesta nacional y eso nunca lo habíamos visto y la gente dice es que no llenan la plaza que quiere llenar la plaza después de 140 bloqueos y cuando se mira cuatro caminos como está y cuando se mira los encuentros cuando se miran los encuentros y cuando se ve que exaltenango como está funcionando y cuando se mira incluso en Izabal y en Chiquimula etcétera o aquí la martiva etania la martiva etania y cuando se mira aquí en la zona 15 incluso marchas espontáneas estuvimos en una caravana de carros hace unos días etcétera o sea la gente sale y toca y la gente sale nosotros marchamos en la marcha del sábado de la que salió la landíbar a Gerona la gente salía de sus casas y lloraba pues lo vimos o sea nadie eso nadie nos lo va a engañar lo vimos entonces el punto es que se tienen que dar cuenta esta gente lo que está jugando y está jugando con lo que ha costado mucho este país tuvo una guerra ya tenemos que dar superar esto y no dejarle a las nuevas generaciones si nosotros nos damos cuenta el triunfo de Semilla o lo que sea presidencial claro pero ahí están los diputados que votaron por otro y Semilla no tiene la mayoría o sea la gente se expresó y así funciona el sistema aquí lo que hace preguntarse es que está tapando el Ministerio Público verdad que no quiere que se descubra en el organismo ejecutivo eso es lo primero porque obviamente el organismo ejecutivo lo primero que tiene que hacer es una auditoría interna de lo que se ve de lo que hay eso es lo primero que si no no existe ningún combate a la corrupción y aquí el Ministerio Público está tapando serios delitos de gente poderosa y de gente de poder y eso lo tenemos que tener claro ese es el incentivo después vendrá la jerigonza vendrán esto vendrá lo otro y lo que sí he dicho yo y han sido muy hábiles los del gobierno es en dos cosas primero cada crisis política la patean a las cortes entonces la convierten en un lío de abogados y segundo crean confusión entonces ya dejamos que nosotros seamos los que manejen esta cosa y los procesalitis verdad el ocurso el recurso la ampliación entonces eso pierde a cualquiera entonces el punto por eso insisto no nos debemos perder de vista una elección se gana con votos fue legitimada y tienen que asumir los que ganaron y punto todo lo demás que lo digan y la corte de constitucionalidad no ha jugado el papel que le corresponde eso no lo decimos nosotros Edgar Ortiz tuvo una entrevista muy interesante con Gabriel Orellana y Eduardo Mayora que no me van a decir que son abogados de izquierda ninguno de los dos ninguno de los dos pero los dos definen precisamente porque nos ponemos de acuerdo el marco constitucional es que miren yo fui directivo del CEDECON con Mario Fuentes Anabella Morfín y Marta Alto Laguirre y los cuatro con pensamientos distintos y nos poníamos totalmente de acuerdo si no estábamos fundando un partido político un partido político nos hubiéramos dado la madre pero no era un partido político era la defensa de la constitución y desde distintas perspectivas confluíamos aquí lo que estamos viendo por eso esos silencios del colegio de abogados y del CEDECON llaman muchísimo la atención porque son silencios dolosos y son silencios de aval y son silencios cómplices y eso lo tenemos que tener claro y mucha gente está viviendo de esos silencios cómplices y eso lo tenemos que tener también claro si yo quiero volver a lo que a lo que usted decía a lo que costó la democracia y me extraña mucho de esa generación que fue la que luchó porque tuviéramos democracia porque muchas de estas personas de estos golpistas vienen de esas generaciones y fueron testigos de cómo la democracia nos costó es que no fue así nomás digamos veníamos de golpes de estado golpes de estado dictadores militares etcétera finalmente se abrió a la democracia se hizo una constituyente la ciudadanía salió a votar eligió su constituyente hubo estos debates que por cierto pues por ahí están los diarios de la constituyente también que son bien interesantes de leer pero ese espíritu detrás tanto de los ciudadanos que creyeron que valía la pena vivir en democracia como aquellos que redactaron nuestra constitución está siendo totalmente vulnerado hoy tengo 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 varios comentarios a eso uno que algunos de los golpistas actuales también fueron golpistas en el pasado verdad no sé si no sé si a ellos les costó la democracia verdad Vinicio Cerezo enfrentó tres golpes de estado claro y gente que dio esos golpes de estado fueron los que fundaron el partido Jimmy Morales y algunos el partido gobierno sí o sea tú decís esas malas mañas no se les quita así de fácil sí bueno dicen en el pueblo de mi mamá este que el gallina que come huevo aunque le quemen el pico aunque le quemen el pico entonces digamos este hay quienes que es un poco más inercia esto no de bueno los golpes de estado es algo que eran buenos en el pasado pues a lo mejor ahora verdad eso por un lado por otro lado a la cámara a producción un poco de ayuda acá desde 1907 a 1966 en Latinoamérica hubo 105 golpes de estado según la cuenta de Aníbal Pérez Liñán que es un profesor de la universidad de Notre Dame pero digamos esta pendiente que ven es el incremento de democracias en Latinoamérica durante el siglo XX y una de las cosas que él encuentra es de que a partir de 1990 esa tendencia de golpes de estado en Latinoamérica se reduce un montón según la cuenta de él digamos de 1990 para el 2007 eran tres golpes agreguémosle lo de Bolivia agreguémosle lo de Venezuela en el 2017 es decir podríamos decir que en Latinoamérica todavía estamos a menos menos de diez golpes de estado dependiendo como los queramos contar desde 1990 y eso no quiere decir que no hay inestabilidad eso no quiere decir que no hay amenazas al orden democrático la cuestión es que estas amenazas se han han mutado y han mutado porque pues bueno yo creo en la región bueno no yo creo que no se deja aquí hay yo creo que hay muchas personas en la región que entienden que la democracia o o perder la democracia no le conviene absolutamente a nadie no y eso digamos ya aquí entro con mi con mi sombrerito de de ciencia política no que me va a regañar Edgar Pérez Aiza no que bueno esto es producto de la tercera ola de democratización donde pues la región pasa a a entrar a regímenes democráticos y se dan cuenta ven para atrás y dicen esto es demasiado costoso en términos de sangre en términos económicos en términos políticos en términos de lo que ustedes quieran no estar no vivir en democracia y eso conlleva como las reformas de la carta de la OEA donde se introduce la facultad de la OEA de suspender a un estado de la organización de estados americanos si es que se rompe el orden constitucional bajo la definición que platicamos después llega digamos se crea la carta democrática porque hay un reconocimiento que la democracia es el mínimo para tener estas discusiones democráticas pero el piso es la democracia entonces bueno estas nuevas amenazas al orden democrático constitucional son innovaciones pero yo creo que de de gente que está acostumbrada a los golpes lo que sucede es que hay un autor que autor clásico el derecho constitucional Ferdinand Lassay que él lo que nos enseña es precisamente que los problemas constitucionales no son problemas de derechos sino son problemas de poder y eso lo tenemos que tener claro entonces dicho esto se cae en procesos como los que estamos en lo que se llama el pseudo constitucionalismo que es el pseudo constitucionalismo son aquellos regímenes que aparentemente tienen un marco constitucional pero por dentro están podridos o sea justo como estamos viendo ahorita en Guatemala pero veamos a la inversa si nosotros vamos a la teoría política en sí Estrada Cabrera no fue dictador porque tenía congreso y tenía corte suprema eran un régimen pseudo constitucional de hecho la propia asamblea es la que lo destituí de ahí ubico exactamente lo mismo imagínense ustedes mi abuelo mi bisabuelo fue 14 años diputado de ubico y él decía que eso era una pues un sorbue pero es problema de él el tema que yo les digo es que el pseudo constitucionalismo es lo más peligroso porque lo estamos viendo en la región Nicaragua es el perfecto estado de pseudo constitucionalismo tienen una constitución tienen una corte es más Nicaragua tiene cuatro poderes no tiene tres sino que tiene el poder electoral como poder electoral y lo vemos que todos son avalistas del poder en Honduras Juan Orlando se religió porque la corte suprema declaró la inaplicación de su propia constitución y ahora Bukele en El Salvador hace lo mismo por eso es que nosotros tenemos que poner todas las 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 como se dice las alarmas las luces de alarma etcétera porque esto es un cáncer y el cáncer va creciendo y puede abarcar Guatemala y Guatemala lo puede estar ahorita en tapa de radiación y podemos rechazarlo si existe realmente un análisis y un rechazo a esas resoluciones de la corte de constitucionalidad y la justicia constitucional solo para avalar el poder porque si no estaríamos repitiendo lo que está pasando en El Salvador en Nicaragua y en Honduras y también Costa Rica tiene sus problemas ya con esto pero obviamente nos lleva años luz entonces no no podemos meter en la misma en la misma cosa entonces el punto es la justicia constitucional verdad se pervirtió en la región en Nicaragua se prohibía la reelección y ahí está Ortega desde hace 20 años en Honduras se prohibía la reelección y aún así se eligió Juan Orlando Hernández y en El Salvador se prohíbe la reelección y Bukele está de candidato entonces acá en Guatemala estamos viendo lo mismo porque aquí este proceso electoral sí tuvo un montón donde fallas sí o sea defender el proceso electoral es imposible pero formalmente la corte de constitucionalidad y la corte suprema de justicia avalaron todo eso y ahora le quieren entrar a lo único que no pueden ellos discutir que es el poder de la urna y ese es el ese es el colmo pues por eso es que yo insisto no podemos perdernos del norte de lo que estamos discutiendo jamás una corte puede prevalecer sobre la urna eso no se puede eso no se puede porque la propia legitimidad de esa corte proviene de la urna exactamente entonces si falla contra la urna se cae entonces se cayó todo el sistema es un golpe de estado un problema de hecho por eso insisto y sigo con la SAI es cierto es una crisis de poder pero aparte es una crisis de poder donde pueden haber intereses porque siempre la tensión constitucional existe y es normal a que encontremos ahora sectores de sectores poderosos que lo que pasa es que como su candidato no ganó entonces están obstaculizando el punto fundamental de una república que es la alternabilidad en el ejercicio del poder y lo que impresiona también es la miopía de estos golpistas porque si logran su cometido de poner este pseudo constitucionalismo autoritario que les favorece hoy a ellos mañana puede estar en contra de ellos se les puede dar la vuelta porque tienen un interés de crimen por eso es que el ministerio público juega el papel que juega y por eso es que el ministerio público persigue solo opositores y por eso es que solo persigue partidos que molestan y por eso es que mete periodistas a presos lo de Claudia González eso no se puede explicar eso no se puede explicar eso es un caso es un caso paradigmático de cobardía y lo están cometiendo jueces y fiscales el caso de Virginia La Parra una sentencia que Dios guarde pues y si eso quedara en Guatemala entonces ya nadie va a denunciar administrativamente nada lo que estamos insistiendo y por eso acepté la invitación por favor no le dejen a los la justicia es muy importante para dejarla en manos de abogados tienen que tenemos todos que analizar y tenemos que todos criticar lo que ha hecho la corte de constitucionalidad es enterrar nuestras libertades hay un principio en derecho constitucional que yo lo digo en primera clase porque me lo dijeron a mí no fue coherencia mía la violación del derecho de Juan es la amenaza del derecho de Pedro eso lo tenemos que comprender entonces lo que está pasando ahorita con Claudia lo que está pasando ahorita con Virginia lo que está pasando ahorita con el proceso electoral lo que está pasando todo esto tiene grandes ramificaciones sobre todo para las nuevas generaciones estamos condenando a las nuevas generaciones mejor a que se vaya o sea este país no tiene ningún futuro de libertades en un país que está regresando el autoritarismo y a un autoritarismo con un crimen y con una corrupción galopante y sin que pase nada entonces yo insisto que ese sería el llamado que no perdamos el norte de que nadie puede discutir ya el resultado electoral y nadie tiene que y el ministerio público está fuera de su competencia y está jugando un papel eminentemente político partidista en beneficio del partido de gobierno sí yo estoy totalmente de acuerdo y creo que quienes ven la gravedad de eso ya sea pues desde lo legal o intuitivamente son quienes se están levantando porque es mucho lo que se juega es que quizá una persona que tiene una vida más acomodada puede darse el lujo de vivir sin democracia pero una persona que ya ha sufrido la negligencia del abandono del estado no se puede dar el lujo de vivir sin democracia o sea de verdad porque a la hora de ir al sector justicia pues quizá una persona más acomodada puede pues por ahí poner sus cosas en orden no pero mira lo que pasó en Nicaragua cerraron la organización empresarial exacto cerraron el INCAE y eso es lo que viene cerraron el INCAE cerraron las universidades porque encima todo el conocimiento es enemigo del poder que el poder ese es un poder estúpido pues entonces obviamente la inteligencia el mundo universitario no les conviene entonces ese es el punto y por eso nos tenemos que ver en el caso nicaragüense totalmente y de hecho mucha gente lo está comentando así ahora que muchos videos se han hecho virales pues de las formas de manifestación que hay etcétera que quiera que no conmueven y uno puede ver en comentarios de TikTok la misma gente de Nicaragua diciendo que ojalá y nosotros hubiéramos hecho lo que están haciendo ustedes ahora y que no no debemos claudicar porque es que el siguiente paso es ese si yo vi uno que decía ojalá y ustedes si lo logren decía si logran lo que nosotros no pudimos este yo o sea sobre eso tengo como un par de observaciones en cuanto a a lo intuitivo intuitivo que es porque efectivamente podemos como darle forma legal forma doctrinaria que se yo pero uno de los manifestantes es de la Betania de hecho que lo puso tan claro dijo miren si la señora renuncia en 15 minutos le limpiamos acá una demanda muy clara muy tangible muy ¿no? y eso quizás es como la fatal arrogancia diría un profesor ex profesor mío de algunos de los actores de Beto dentro de nuestro sistema y es que creen que si lo logran complejizar lo suficiente con la jerigónza legal con la profesalitis van a dormir a la gente que percibe una amenaza a esto tan elemental de la urna es decir fueron 124 mil voluntarios 124 mil no es que 124 mil son los oficiales del tribunal pero esos son males periodistas fiscales observadores colaboradores o sea estás hablando que medio millón de personas de que se metieron si habían mesas con 20 fiscales y entonces es toda esa gente hasta la señora que se puso su puesto de comida ese día que hubo el centro de votación hasta esa persona estuvo involucrada en el proceso electoral y digamos tratar de de decirle a este a esta masa crítica de cientos de miles de personas en todo el país que su trabajo no valió para nada que lo que vieron con sus ojos que lo que contaron con sus manos no no vale además de ser un insulto además de ser ofensivo es que es imposible es imposible por muy por muy compleja que sea la resolución de la corte de concesionalidad o del juez no no desdice esto tan elemental como usted esa noche contó una serie de votos y ganó una persona ¿no? la urna ¿no? irse en contra de la urna entonces digamos y quizás la otra cosa solo para abonar a y eso es lo lo simpático que tenemos los que tratamos de darle forma académica a todo esto es que estamos hablando de lo mismo pero le damos otro nombre escuchando a Alex sobre la la cuestión del pseudo constitucionalismo me recordaba yo de Nancy Bermeo que es otra es una profesora de Princeton que acuñó el término democratic backsliding en que podríamos traducir como degradación democrática algo así entonces el punto de ella básicamente es que las instituciones encargadas de defender el orden democrático son precisamente las que adelantan una amenaza al orden constitucional o democrático que es pues lo que estamos viendo acá y que pues efectivamente en la región en la tendencia regional pues efectivamente yo estoy de acuerdo que Costa Rica yo creo que lo podríamos poner como un un outlier una decepción por afuerita el contrafactual pero donde se ha vivido el autoritarismo digamos y estábamos empezando a salir somos el resto de Centroamérica y esta es pues digamos esta esta discusión esta batalla esta crisis es decisiva para ver a donde nos enfilamos y una cosa importante no sé si te ha llamado la atención y es bueno comentarlo el actuar de la policía ah sí porque si bien es cierto la policía tuvo el tema de la plaza central pero la policía ha mostrado mucho profesionalismo ha sido muy seria verdad no está armada no está armada no estoy diciendo que está apoyando estoy diciendo que está cumpliendo su papel claro o sea hemos visto eso espero no equivocarme después de todo lo que está pasando ahora de las ejecuciones porque uno de los casos interesantes Lucy es de que la corte de constitucionalidad ha sido prolija pero en los en los amparos de manifestaciones lo cual yo no sé si a ti te parece Alfredo esos no son objeto de amparo que amparo hay ahí que amparo hay y miren eso es muy delicado la corte se mete en problemas muy serios porque el precepto constitucional que reconoce la manifestación que dice que no se puede restringir es el mismo que señala las manifestaciones religiosas y obviamente todas las manifestaciones religiosas interrumpen el tránsito entonces tienen que tener mucho cuidado el día de mañana van a tener un grupo evangélico presentando un amparo contra el santo entierro de santo domingo y van a tener la jurisprudencia que está presentando tengan yo no sé que están haciendo los magistrados porque se están metiendo en un mundo muy complicado lo que dice la constitución es que tiene que haber una ley que regule eso y esa ley no ha salido en 37 años entonces ese es el punto fundamental acá estamos viendo magistrados que están actuando de acuerdo a la coyuntura y eso tampoco es bueno un magistrado puede ser nombrado por quien sea pero le tiene que decir que no si el derecho dice que no o sea no tiene que tener agradecimiento hacia nadie y ese es uno de los puntos aquí que me llama la atención pero si no quería dejar de mencionar en términos generales por supuesto espero no equivocarme lo que yo pude constatar lo que yo he podido ver es una policía que ha sido respetuosa yo he estado en Gerona allá como 4 o 5 veces ahí está está tranquila están tranquilos no hay mayor cosa y eso que Gerona yo no sé cuánta gente pudo haber llegado porque es un flujo de gente tremendo además ahora que está Santo Domingo entonces van a ver a la Virgen y después se van a Gerona el recorrido que así hicimos nosotros es uno de los puntos que hay entonces yo sí insisto que dejen a las válvulas de la democracia funcionar totalmente que dejen a las válvulas de la democracia funcionar y a mí me llama la atención que tanto doctor en derecho tanto doctor en derecho que está contra el derecho es impresionante hay un montón de doctores tantos doctores en derecho porque ahora hay unos doctorados yo soy licenciado yo no tengo ni maestría pues yo cuando los veo y digo después ¿qué están haciendo? en defensa esto me preocupa porque eso quiere decir entonces que dónde está el nivel académico y sobre todo la vinculación hacia lo que estamos estudiando hay dos cosas perdón solo con esto de la policía porque creo que es interesante ver hacia atrás justo lo que dice Alex es esto puede ser un legado o sea que ha costado que el chip de la democracia le entre a las fuerzas de seguridad y que ha sido un proceso que tuvo serios retrocesos hay que decirlo en tiempos de Jimmy Morales cuando destituieron a un montón de oficiales de carrera dentro de la PNC pero aún así pues la PNC poco a poco es un cuerpo profesional de personas de carrera y quizás eso es lo que ha mitigado esas esos apetitos autoritarios quizás de las autoridades de turno y digamos ya pensando un poco a largo plazo no quedándonos en la coyuntura creo que Alex trae a colación un problema de política pública que tenemos y que hay que afrontarlo y es pues no me aparto o sea que bueno que hay muchos colegas pero la cuestión es que pues los colegas tienen que tener la formación adecuada porque ser abogado es una gran responsabilidad sí es una gran responsabilidad ejercer esta profesión es 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 muy peligroso incluso ¿no? con las manos equivocadas y bueno me 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 pongo a pensar mucho en Nicaragua efectivamente porque cuando yo trabajé con la con los opositores de Nicaragua en alguna época de mi vida yo también y así en las decisiones de observación así pues y y y puedo decir que las elecciones en Nicaragua eran muy buenas tenían un sistema mucho mejor que el nuestro mucho mejor que el nuestro claro yo trabajé un poquito más ya cuando la cosa se empezó a poner color de hormiga diríamos y era digamos me pongo a pensar mucho en lo que está pasando ahorita en Guatemala porque cuando decían o bueno cuando dicen porque al día de hoy cuando dicen por qué por qué los sacerdotes están presos a por a porque cometieron delitos y quién dice eso lo hizo un juez lo hizo un fiscal es decir una vez creo que lo tuiteaste Alex de que yo no creo que no no lo siguiente no esto esto que algo así como en dictadura siempre hay abogados ah sí verdad dispuestos a justificar lo que sea y ese es como el riesgo de tener estas fábricas de nuestra cabrera el abogado sí pues efectivamente entonces siempre va a haber gente dispuesta a justificar lo que sea en Nicaragua hay jueces fiscales y abogados dispuestos a justificar lo que sea ahora yo sí quiero rescatar también un poquito de lo que hablábamos está bien el juez Orellana está bien el juez Werner que por supuesto son indefendibles pero por qué el sistema está podrido porque las salas de apelaciones tampoco juegan el papel claro porque todo pasa por las salas todo pasa por las salas entonces que tengamos un juez abusivo bueno está bien pero que la sala lo avale eso ya es otra cosa y después aquí en Guatemala existe el amparo judicial eso quiere decir que vía el amparo se conoce por la corte suprema y eventualmente llega la corte constitucionalidad entonces estamos hablando de que si existe una resolución que viola un derecho fundamental cometida por un juez ese es apelable o sea es impugnable lo conoce una sala de apelaciones compuesta por tres magistrados y eso es ahí donde el sistema debería funcionar o sea la constitución está para que funcione el sistema solito pues y lo que pasa es que yo yo más le tacho a las salas de apelaciones que a estos jueces claro es un problema tener a estos jueces abusivos ahí pero las salas de apelaciones son los que deberían haber arreglado yo me yo la verdad si me preocupé muchísimo cuando yo vi dos exhibiciones personales una la primera exhibición una incluso yo la interpuse contra la detención de Juan Francisco Solor Sanofopa que yo cuando llegué a tribunales el pobre estaba ahí estaba en la carceleta lo fui a saludar y le digo mira como pasó fíjate que sin orden entonces presenté la exhibición y la resolvieron tres a dos la resolvieron perdón eran trece magistrados no me acuerdo como quedó pero hubo tres votos razonados diez a tres pero vamos al hecho de que no reconocer que había sido capturado sin orden de juez o sea eso eso quedó porque en el informe de la policía se dijo la policía informó eso y consta en el expediente y la corte suprema lo avaló eso es una cosa importante y la otra una esa no la presenté yo sino que la presentó un abogado en favor de Juan Luis Font para su cuando estaba precisamente en Guatemala y se declara sin lugar y después incluso porque se inventaron ahora que procede un recurso especial contra el exilicio personal lo curso eso no vamos a hablar el tema es que el punto es que se declara también sin lugar habiendo tanto elemento porque es contra las libertades o sea hay que entender la libertad en sentido amplio no es una cuestión de que usted está bien entonces ya no pasa nada y cuando yo vi eso y eso fue hace sus dos años si me preocupé un montón del sistema y no hemos visto que ha ido empeorando esto hay que ponerle correctivos ahora yo regreso a un tema fundamental y es la la corte suprema de Edmundo Vázquez en el año 86 decía la justicia es un derecho exígela si los jueces no ven que se exige justicia entonces los jueces se vuelven medio dioses porque creen que dictan la palabra de Dios porque nadie les está diciendo que no y eso es muy peligroso porque también son poderes por eso es que el sistema está hecho para que puedan haber correctivos todo el tiempo si y bueno ya nos estamos quedando sin tiempo pero antes de cerrar yo si quiero decir que es importante reconocer que esta población merece vivir en democracia yo creo que intuitivamente o sin conocer el derecho la gente si se puede dar cuenta cuando hay una autoridad que no tiene un freno o a la que no se le está frenando y entonces decide poner la voz de alarma y manifestar su descontento al respecto y por eso es que no hay que claudicar porque el poder necesita controles porque este pueblo merece vivir en democracia y porque toca rescatar la poca democracia que tenemos luego como ha habido ese retroceso institucional y esa tendencia hacia el autoritarismo hacia poderes alineados y demás y bueno no sé si alguno de los dos quisiera añadir algo a la conclusión yo tal vez solo reconocer que si bien es cierto parece catarsis el programa pero también hay esperanza hay mucha esperanza en la juventud en la gente de edad hubo una marcha de tercera edad no sé si la vieron ustedes ayer o sea todos los sectores sociales que están diciéndole al gobierno mire usted está solo respete respete la regla mínima porque él llegó nadie duda que Alejandro Yamatei ganó con sus votos haya votado uno por él o no eso no importa él ganó y se le respetó y además tuvo no ha habido otro gobierno que haya manejado más plata que él ni siquiera para el proceso de paz entonces estos manejaron vaya lo que hicieron ahí está quedó en un tercer lugar vaya que crean que es apoyo popular para él está bien que lo crean el punto específico es que sí tenemos que dar una señal de esperanza porque la gente lo que quiere es paz quiere desarrollo este país la novena economía de América Latina con los índices sociales compitiendo con Haití es un pecado entonces tenemos un potencial enorme queremos vivir en paz y para vivir en paz lo esencial lo esencial es que se respeten las reglas mínimas de juego sí de verdad y que esta señora entienda que esto se está diciendo que no está respetando las reglas mínimas y que deje su religión muy ajeno que dicen que ella está en una cruzada religiosa pues que es problema de ella pues verdad es problema de ella eso no es un tema de estado quizás solo para terminar rescataría lo que dijo aclámase que en la ayer creo que fue ayer verdad sí en el episodio de ayer o sea que me pareció muy acertado el comentario él decía 2015 fue anticorrupción 2023 es pro democracia es esta es la última la última línea de defensa no porque bueno desplazaron desarticularon las instituciones no y ahora lo único que nos separa del colapso total del sistema y de iniciar a reconstruir el el sistema es la ciudadanía que salió a defender lo más básico del sistema que es quien recibe más votos gana punto y pelota entonces creo que reconociendo ese momento histórico pues hay que bueno primero a la a la población pues eso ver con esperanza este momento pero también a los actores de veto entender el momento histórico en el que estamos y o sea se puede utilizar la argucia y promover la narrativa que se quiera pero el problema de fondo está muy claro y la gente lo reconoce ok la gente se puede se puede puede haber un desgasto desgaste respecto de los las manifestaciones y los paros y y la toma de vías principales puede haber un desgaste pero la gente va a seguir entendiendo que el problema de fondo es esta amenaza cierta a ese derecho que ejercieron y a ese trabajo que hicieron decenas de miles de personas en ambas jornadas electorales pues muchas gracias a ambos y gracias a la audiencia por siempre permitirnos acompañarles y bueno ya vieron sigamos con esperanza y ojalá esto pronto se resuelva por el bien de Guatemala y por el bien de nuestra democracia muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Tangente Podcast muchas gracias